Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, ya tenía yo ganas de volver, ya tenía yo ganas de decir esto otra vez Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mobile Legends, sí señor Y bueno, la verdad es que como veis, sigo jugando, sigo estando ahí activo en el Mobile Legends Es el único juego que he dejado en el móvil, la verdad es que los demás los he ido desinstalando Porque es que ninguno me llena de, al final, si me tengo que echar una partida en el smartphone, pues me apetece jugar a este Los demás, pues empezar otro, he probado miles, he probado muchos, habéis visto muchos vídeos distintos en el canal Pero ninguno en el smartphone realmente me llena, ¿no? Porque tengo otros sistemas, tengo arcade, tengo consolas, tengo tal Y realmente ponerme a buscar otras cosas en el smartphone, pudiendo jugar en una consola con buena calidad, pues no era algo que yo realmente quisiera Entonces me he dado cuenta que el único que realmente me interesaba a día de hoy jugar en el smartphone era el Mobile Así que bueno, he desatado ya todas las dudas, me quedo con el Mobile de momento Haya competitivo o no haya competitivo, es el que a mí me gusta, es el que yo más o menos controlo No me apetece volver a aprender un juego distinto, mucha gente me ha dicho Arena of Valor, Maca o el otro, el otro No me apetece, ahora no me apetece Y bueno, vamos a hablar de Mobile Legends y voy a contar un poco una movida que ha ido pasando a lo largo de esta semana Es un razonamiento que yo he ido teniendo en mi mente, ¿no? Y la cosa va de lo siguiente El otro día estuve por el Insta, que por cierto, aprovecho para invitaros a que me sigáis por Insta porque estoy ahí a saco dándole caña Estaba por Insta y subí una historia que decía algo así, parecido, como que Que iba a dejar de jugar Super y Tanque porque la gente Te cogías el Super y el Tanque y no sabían matar y no sabían aprovechar las jugadas Supongo que a vosotros, los que jugáis Super y Tanque, os pasa una sensación parecida, ¿no? Llegáis un momento que decís, coño, lo estoy haciendo que te cagas y llega la hora de matar Y los que tienen que matar no matan, no saben matar Supongo que muchos de vosotros tenéis esa misma sensación Dejádmelo por ahí abajo por los comentarios ¿Cuántos de vosotros sentís esa frustración a la hora de jugar este tipo de roles? Y bueno, a mí me pasó algo similar, me pasó algo parecido Que ya una noche dije, che, voy a dejar de jugar Tanque y Support No merecen esa panda de mancos No merecen que yo les soporte y que yo les haga esos tanqueos, esas iniciaciones Esas cosas que yo hago no lo merecen Voy a empezar a jugar también de daño porque también me gusta matar Porque tengo el logro de los pentas totalmente vacío Porque siempre juego Tanque y Support Voy a empezar a jugar a matar ¿Cuál fue mi sorpresa cuando empecé a jugar y me di cuenta de que nadie cogía a Tanque y Support? Nadie, nadie, o sea, absolutamente nadie La gente prefiere entrar en partidas sin Tanque y sin Support a cogerlo ellos Siempre quieren coger matar Siempre quieren coger asesinos Siempre quieren coger magos Cogen AD carries, cogen 2 o 3 AD carries Cogen 2 o 3 magos, les da igual Pero Tanque y Support nadie lo coge O lo que es peor, hay gente que lo coge Pero lo coge porque nadie lo coge Y además no lo saben llevar Se acaban cogiendo francos Se acaban cogiendo tigreals O cosas así raras Y no dan el 100%, no dan la talla Y la partida es una mierda Entonces me he encontrado con esa situación Es un poco Una parte de mi mente me dice Juega Tanque y Support porque lo vas a hacer bien Y vas a intentar llevar la partida para adelante Otra parte de mi me dice Que les den por saco Juega daño y pásatelo bien Y mata y diviértete Y ya se lo cogerá otro Entonces me he encontrado con la situación De que he jugado durante unas semanas Sin cogerme el Tanque y el Support Y me he encontrado con que las partidas se perdían Y se perdían Y se perdían Y yo acababa con un MVP Pero las partidas se seguían perdiendo Porque a la hora de las teamfights No había Tanque No había un Support Ellos llevaban un Ángela Y te destrozaban ¿Qué quiero decir con esto? Pues que muchas veces pensamos Que por no coger el Tanque O que el Tanque no puede carrilear O que el Support no puede carrilear O que es un personaje que si no mata No, no, no Consigues tirar la partida para adelante Y es algo erróneo O por lo menos dentro de mi mente Pienso que es algo erróneo Porque muchas veces Ese Tanque y ese Support Van a dar esa partida Van a dar esa jugada clave Yo ya lo sabía Pero he tenido una crisis de fe Durante todo este tiempo He tenido unos berrinches Que han provocado Que llegue a pensar Que llegue a dudar Del Tanque y del Support De decir No, voy a coger daño Porque con el Tanque y el Support No puedo carrilear Entonces Aún tengo un poco en la mente Esa duda Si sí, si no Si para acá, si para allá Quiero pedirle ayuda A todos vosotros A la gente que estáis ahí Dándole todos los días Que tenéis también Vuestro punto de vista Tan respetable como el mío Porque al fin y al cabo Yo simplemente analizo Y doy mi punto de vista Pero yo no poseo La verdad universal No voy a crear cátedra Ni voy a hacer nada Simplemente soy un compañero más Que trae mi punto de vista En este caso Pues un punto de vista De todo lo que he jugado Durante todas las temporadas Desde que empezó la primera He jugado con Tanque Y con Support también Y aporto mi punto de vista A ver si es cierto Eso no es cierto Vosotros que pensáis Pensáis que es cierto Que el Tanque y el Support Es necesario Que se puede carrilear La partida desde el Tanque y el Support Que por muy bien que lo hagas Si los otros se empeñan En no matar O en no hacerlo bien O en irse por ahí A hacer sus cosas No vas a poder ganar ¿Cómo lo veis esto? Desde luego ahora mismo Hay tanques muy potentes Como puede ser el Mino Como puede ser Gatot Kaka Como puede ser el propio Johnson Que sigue estando fuerte Esos tanques rompen la partida Directamente Pero claro ¿Qué pasa cuando tú te metes Con el tanque Y ellos se quedan atrás Y no le pegan ningún disparo Ni hacen nada Y tú te has metido solo Y él al momento O directamente el caso inverso He estado jugando con Claudio He estado jugando con Harit He estado jugando con un montón De personajes OP Del momento Incluso Con Aulrat En fin Disculpadme si algunos nombres cambiaron Porque la verdad Es que estoy un poco perdido Con los nuevos personajes Del nombre ¿Quién lo diría? ¿No? Un erudito Que es viciado Que he estado totalmente Haciendo análisis Y de todo Y ahora hay momentos En los que tengo que pensar El nombre de los personajes Porque no me acuerdo Pero bueno ¿Qué pensáis de esto? ¿No? Yo me cogí Esos personajes OP Me cogía un Cloud Y decía Coño yo cuando cojo Gatos Kaka Y me meto en medio Y hago un taunt a 2 o 3 Y entra el Cloud Y pasa la escoba Y limpia todo Pues sale todo fenomenal Pero luego yo me cojo a Cloud Y no tengo ese Gatos Kaka Que entra y los tauntea a todos Para que yo los mate Entonces No entiendo Por qué pasa esto Bajé hasta Gran Maestro 4 Estando en Épico 3 O así Bajé y bajé Y perdí Y perdí Y perdí Y me di cuenta Que cuando llegaba el momento Ya de Gran Maestro Que no había ban Supongo que muchos de vosotros Os pasa lo mismo Tenéis esa frustración Me encontré Que allí nadie se coge el tanque Es que nadie se lo coge ¿Por qué no cogéis el tanque? ¿Por qué no cogéis el support? Si no hay baneos Si podéis coger a Ángela Que es free Que eso es free win ¿Por qué no la cogéis? Bueno Pues sin más Ayer empecé otra vez Dije bueno Voy a volver a la dinámica Otra vez Voy a volver a la dinámica Voy a empezar a jugar Ángela Voy a jugar Gatos Kaka Voy a jugar Lo que yo jugaba Lo que a mí se me daba bien Bueno pues jugué tres partidas Con Ángela Dos victorias Y un MVP Y derrota Y dije coño Funciona la cosa ¿Por qué ellos no lo hacen? ¿Por qué se cogen esas mierdas? ¿Por qué no ¿Por qué no te dejan opción? Es que Si no lo coges tú Nadie lo coge Muy poca gente lo coge Todo el mundo se coge Cosas para matar ¿Dónde está Esa mentalidad? ¿Dónde está esa mentalidad? Todos Matar 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 Señores Hace falta un tanque Hace falta un support Métanselo a fuego En la cabeza Métanselo a hierro ahí Como las vacas Cuando le meten Pues ahí tanque Support ¿Sabéis? O sea Es que es necesario Hace falta Es una pieza más Del rompecabezas Es una herramienta más Que necesita el equipo Para poder ganar No sean ceporros Cojanlo Cojanlo Si no lo hay Cojanlo Y dejen de coger el franco Si no saben acertar un gancho Dejen de coger el franco Porque franco está muy bien Ah No sé jugar No sé qué tanque coger Pues me cojo franco Que parece que es la vieja confiable Pues no Franco no es la vieja confiable Franco hay que ser muy bueno Tirando ganchos Porque cada gancho que fallas Es una kill menos Que tiene tu equipo Y hay gente que es que no hacierto Un gancho ni al late game Ni al final Cuando lo tienes parado Se los tuneas delante De él Le mete un stun Le metes un town Le metes todo Y él con el gancho va Y lo falla Y lo tira para el otro lado Díganme si no es verdad eso ¿Cuántos francos se encuentran En las partidas Que son ortopédicos perdidos Que están cegatos Que tiran el gancho Para otro lado No cojan francos Si no lo saben llevar Entonces me encuentro Con ese rague No ese rague Del tanque support ¿Qué hago? Sigo jugando tanque Sigo jugando support Sigo jugando otras cosas O me pierdo totalmente Todo el panorama De killers Y de AD carries Y tal Porque a mí en el fondo En el fondo de mí Me apetece jugar Otros personajes Pero me doy cuenta Que cuando me cojo el tanque Y me cojo el support Sea porque los he practicado más Sea porque tal Y sea porque el equipo Lo necesita Pues me encuentro Porque el resultado Es mucho mejor Me encuentro con que Hay más porcentaje De victorias Entonces no sé Lo que hacer Quiero que me ayudéis Por ahí por los comentarios Que me lo digáis ustedes ¿Qué hago? Sigo jugando el tanque support Como hasta entonces Lo hacía Todas esas gameplays Ese Diggy Esa Ángela Ese Minotauro Ese Gatos Kaka Johnson no Porque nunca me saqué El carnet Fui muy negado No me saqué Ni el teórico De Johnson Pero hay más tanques Pero hay más tanques Hay otros tanques chulos Incluso el caballito En fin Hay cositas guapas De tanque Entonces ¿Qué hago? Sigo jugando tanque y support A lo largo de toda esta temporada Os ofrezco gameplays Os ofrezco guías Sigo dando ahí Esos rags Esas cosas O directamente me paso A la de carr Y me encomiendo A que alguien lo coja Y si no lo cogen Pues bueno Pues ya Vamos sin tanque O vamos con dos adcarris O con tres magos ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Díganmelo ustedes Por favor Necesito su consejo Ustedes son los que más Aprecio me han tenido En esta plataforma Y en este juego Díganmelo por los comentarios Sé que lo van a hacer De corazón Sé que me lo van a decir Sinceramente ¿Qué hago? ¿Me cojo tanque y support? ¿O no me lo cojo? Por favor Desvelen esa incógnita Que tengo en la mente Así que bueno Esa era la duda Yo lo había puesto Por ahí por Insta Como digo Pueden seguirme por ahí Por la descripción Dejo el enlace Para seguirme en Insta Para seguir a V3 en Insta En fin Todos los enlaces de interés Facebook, Twitter En fin Todos los tienen ahí Os invito a que me sigáis Lo dejé en Insta Dejé una encuesta Dije ¿Qué hago? ¿Me cambio de tanque y support A daño o no lo hago? Y la gente me dijo que sí Pero no me ha dado resultado Y no porque no lo haga bien Vale que alguna partida Puedo haber yo paqueteado Que obviamente Cuando estás aprendiendo un personaje Pues las primeras partidas No son del todo Pero luego eran todo MVP Es que luego era MVP MVP luz MVP luz MVP luz Y decías Coño me cago en la leche MVP luz Y nadie se ha cogido el tanque Y hemos perdido por eso Porque llega la teamfight Y mete una vexana Un combo Y los barre a todos O te coge En fin Cualquier personaje de daño Masivo Un gareus Que es que con un gareus Es free win Con un gareus Es free win A día de hoy Es coco y chorretazo Y has ganado la partida Tú no en teamfight Porque en gran maestro Es que se ponen todos En pelota Se ponen en una bola Tírame el coco Y el chorro Que nos matas a todos Sabéis que es así ¿Por qué nadie coge el tanque? No me lo explico Todo el mundo quiere matar Pero cuando ven Cuatro personas Que van a matar Es que hacen instapick Nadie coge el tanque Pasan los segundos Se ve venir Que no viene nadie Con el tanque Y no se lo cogen Prefieren entrar Sabiendo que van a perder Es algo increíble Es algo impensable ¿Por qué lo hace la gente? Díganmelo ustedes Pónganmelo en los comentarios ¿Por qué hacen esas cosas? Ahora muchos me diréis Bueno Maca Tú siempre lo dijiste Que esto La cosa iba de jugar en equipo Con dos Con tres Que el solo Q Era una lotería Que el solo Q Es un sufrimiento Es un infierno Tú lo dijiste mucho Maca No puedes venir ahora Diciendo Es que nadie se coge el tanque O es que nadie Ya lo sé Ya lo sé Que es una lotería Ya lo sé Pero los jugadores de solo Q Tenemos sentimientos Tenemos corazón También tenemos derecho A poder jugar Y no morirnos Del ébola Que nos entre en el cerebro Entonces Por favor señores Déjenme su comentario Lo pido por favor Díganme ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo continuar? ¿Cuál es la lógica buena? ¿Cuál es la mala? ¿Por qué sucede esto? Si hay solución Y si no la hay Pues si no la hay la solución Pues díganmelo Y yo Me rendiré Y cogeré Lo que bien me vengan ganas Y jugaré unas veces con tanque Otras sin tanque Otras tal Pero díganmelo Denme su consejo Durante todos estos meses Que me he perdido yo Que no he estado activo Díganme su consejo Por favor Y nada más Esto era un vídeo así De videoblog Comentando Un poco con ustedes Cómo podían ser las cosas La verdad es que me gustaba Arrancar otra vez Con esta energía Con esta lógica Con estas conversaciones Que teníamos nosotros Intentaré a lo largo De todas estas semanas Y voy a intentar Llevar los vídeos diarios Pero intentaré a lo largo De estas semanas Traer temáticas De este tipo Y traer gameplays Casteos Y de todo Esta ha sido un poco La cosa que más Me zurría en la cabeza Conforme han pasado Estas semanas Estaba preocupado Por estas cosas Y ayer ya volví otra vez A la dinámica Del support y del tank Y dije Coño Pero si es que Vuelvo a ganar Pero es que ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? ¿Por qué? No me obliguéis A jugar tank y support Porque es que Si no lo cojo Pierdo Pero no pierdo Porque lo haga mal Bueno No lo hago bien A lo mejor no soy super power A lo mejor no soy raúli Pero Pero ¿Sabes? Pero Pero lo hago decente Lo hago bien Lo hago guay ¿Me entiendes? ¿Por qué me obligáis A coger tank y support? Si yo quiero jugar otras cosas Pues nada R que R Nadie se lo coge Bueno Esta es la movida Así es la vida This is the life Y bueno señores Vuelta 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 Aquí al escenario Vuelta al jaleo Como se dice ¿no? Quiero mandar un saludo Bien Hacer un minuto de silencio Bueno un minuto no Porque Un minuto aquí en Youtube Es demasiado Y ustedes acabarían Hasta los huevos de mi Pero quiero dar una pequeña mención Al Al amigo Prey A Juan Por la putada que le pasó La verdad es que Yo estuve hablando con él Y Está Prácticamente jodido Porque Un trabajo de dos años Sabéis todos Que él ha estado durante dos años Habramos tenido diferencia y tal Que luego las arreglamos y tal Pero Hay que reconocer Que el chaval estuvo durante dos años Tres vídeos Y pum pum Y trayéndolo todo Más clipbait Menos clipbait En fin Al final Los que hacemos Youtube Nos damos cuenta De que si no pones Títulos así Un poco atractivos Si no pones portadas atractivas Si no pones ciertas cosas Usas ciertos truquillos La gente no ve tus vídeos Entonces Fuera parte de las prácticas Mejor Te gusten más O te gusten menos Tenemos que reconocer Que es una putada Que Youtube Haya borrado El canal de MOBA 2 Cuántos seguidores Cuánta gente Estaba ahí Al pie del cañón Todos los días Él ya lo tenía Como un trabajo Como una costumbre Y ole sus pelotas Que consiguió Levantar un canal De la nada Que mucha gente Lo quiere Y no lo consigue Y él lo consiguió O sea que Quiero dar un Minuto Pero unos segundos Aquí de reflexión Para Prey Por esta cosa Que le ha pasado Y lo que dice El refrán Cuando las barbas De tu vecino Veas pelar Pon las tuyas A remojar Cuando veas A otro Que le ha pasado algo Llévate mucho cuidado Tú Porque puede ser El siguiente De hecho Llevo un strike Ahí Pero bueno Ya os lo contaré En fin Quiero dar un apoyo Y un saludo Para Prey Y en estos momentos Que está pasando Tan chungos En esta batalla Legal que tiene Ahí Ese tira y afloja Con ese gigante Es prácticamente Como David Contra Goliat Es un tira y afloja Es una persona De a pie Contra un gigante Como puede ser Google Que en este caso Es una empresa De YouTube O sea YouTube es una empresa De Google En este caso Es un tira y afloja Con él Y es un tira y afloja Duro Costoso De meses De dinero Pero bueno Esperemos que tenga Toda la fuerza Y que la justicia Le dé la razón Y que podamos Volver a verlo En acción De momento Pues lo más Que puedo decir Es que quizás Algún día Lo podamos invitar Por aquí A que pueda hablar Y pueda comunicarse Pero de momento No puede hacer Contenido En YouTube O al menos Eso tengo entendido Que el proceso Que está viviendo No le permite Hacer ningún vídeo Por lo tanto No le permite Expresarse Supongo que creo Que estaba empezando A prepararse Para ir a Twitch Pero ya sabemos Que los comienzos De cero Son difíciles Así que bueno Le deseamos Toda la suerte Abrazo muy fuerte Para Juan Para Prey Para el canal De MOBA 2 Y nosotros Nos vamos a despedir Hasta el vídeo De mañana Espero traer otro tema Una gameplay Comentada Algún casteo Dejadme por ahí Recomendaciones De todos modos Haré una encuesta De estas Que toda la gente Le dais ahí a votar Y elegís vosotros La temática Porque quiero que Esta temporada Podáis elegir vosotros Bastantes cosas Que podáis tomar decisiones Respecto del contenido Así que bueno Saludos para todos Nuevo look Nueva estética Por aquí Os mola Nos mola la maquinita Os echaríais una partida Decidme también A lo largo de todo el vídeo Lo que habéis visto Que juego es el que más Os ha gustado De los que han salido Ahí detrás Seguro que muchos Estáis más fijándose En la máquina Que en mi Pero bueno También está bien Es una Es una morenita Resultona Ahí la tenemos O sea que Para eso está Para atraer Así que Dejadme por ahí Por los comentarios Que jueguecito De los que han salido En la pantalla Os ha gustado más Y bueno También hablaremos de ello El retro también me gusta Como veis Tengo una colección Por detrás de juego Que cualquier día de estos Me acerco Y cojo cualquier artículo Como por ejemplo Mira puedo hacer esto Por ejemplo Mira ¡Tachán! Una Sega Mega Drive Hoy hablaremos De la Sega Mega Drive Consolote donde los haya En fin Algo así podremos hacer A lo largo de esta temporada En el canal En fin señores Esto es todo Vamos a despedirnos Hoy Y ya volveremos Con otro vídeo Con más cosas Lo dicho Síganme por las redes sociales Estamos muy activos Próximamente Anunciaré el concurso Tema musical Lo dije en el vídeo Del coche El tema del CD Quiero sortear Con todos los seguidores Auténticos Los seguidores Ya de la vieja escuela Quiero sortear Unos cuantos CDs Ahí to chulos Ahí firmados Con las versiones Remasterizadas Del feliz Con Junsao Que será Feliz con Xilón Con el Mencarine Y con el Laila Fiel Junto con las canciones antiguas Quiero hacer un CD chulo Ahí firmadito Un recuerdo Para todos esos seguidores Ahí De la vieja escuela Así que estad atentos Porque voy a ir Próximamente anunciándolo Voy a preparar el CD Para poder enseñaroslo Y que se os haga la boca agua Y cuando lo veáis Diréis Ahora sí This is the moment Ahora es el momento De participar Así que bueno Voy a prepararlos Lo anticipo un poquito Va a ser un tema Relacionado con el Nuevo canal de musical De V3 Music Así que La gente Puede ir visitando Las redes sociales El Insta El canal de Youtube En fin Facebook Todo por ahí bajo Lo tenéis Os invito a que os suscribáis A todas las redes sociales Que me sigáis Que estéis atentos Porque van a tener Mucho que ver todo eso Va a haber que estar atentos Y va a haber que demostrar Que sois realmente Seguidores fieles Para poder llevaros ese CD Y nada más No Vamos a despedir ¿Os ha molado o no os ha molado el vídeo? Dejadmelo también en like Si os ha molado Y si no os ha molado Pues no me dejéis nada Pero el dislike Es un poco feo La verdad es que Por lo menos el trabajo De las personas Pues el dislike Dejadme el dislike Si lo mismo Youtube lo mismo Le dan dislike El like El algoritmo interpreta igual Así que bueno señores Abrazo muy fuerte Empiezo con energía Espero que os haya gustado Espero que hayáis disfrutado Con esta conversación Con este vídeo Con esta temática Tanki support Recordad Cogedlo Por mi parte Esa es mi lógica Coged tanki support Para que yo pueda cogerlos de daño Y hacer mis bancadas Que nunca lo cogéis Hombre Cogedlo Y bueno nos despedimos Abrazo fuerte Para todos los seguidores Abrazo fuerte Tanto para España Como para Latinoamérica Hermanos de Latinoamérica Sé que tenéis mucho aprecio Yo os tengo también Mucho aprecio a vosotros Me gusta mucho La gente de Latinoamérica En serio No sé como puede haber gente Que tenga esos prejuicios Que tal cual Para mi Sois igual de hermanos Que los españoles En serio Os lo digo de verdad Tengo mucho que agradeceros Seguramente Sin la gente De Latinoamérica No estaría ahora mismo Con el canal Como lo tengo Solamente con la gente de España No habría un público Tan eso Así que bueno Agradecimientos Tanto para los españoles Como para toda la gente De Latinoamérica Que sois realmente Los que Los que moveis todo esto Y hacéis que valga la pena Hacer cada uno de estos vídeos Y nos vemos en el próximo vídeo Así que Como siempre digo Como era Así Vamos Que nos vamos Muchos que dicen Que la vida es dura y puta No tengo un pañuelo Sé que voy a estar arriba Ahora solo espero Me sobran cojones Desayuda no quiero Porque ya desde pequeño Siempre fui de los primeros Es que yo no tengo problemas Me sobra el dinero Nunca he sido delicado He dormido en el suelo No me ha faltado de nada Tengo lo que quiero Porque tú has sido un pescador Yo he sido un persevero